Penalty shoot-out tras otro. Esperando Dani Pérez en campo propio. Ficero para Hugo Fraile. Ficero con el esférico. ¿Qué haces ahora? Es un 2 para 1. Ficero con él, es un mano a mano. Ficero contra Canet. Gol, 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 gol. Vaya gol para Dani. Gol. De Gabriel Ficero. Es un 2 para 1. Es la magia de la Kisly Kim for Jobs. Es el tercer tanto para Porcinos. Qué bien lo hizo Gabriel Ficero, qué bien. Hacer un descosido al rayo de Barcelona. Quedan 30 segundos. Qué grandísima decisión de Juvenal de poner a Hugo Fraile. Ficero le tira el desmarco a Hugo Fraile. Hugo Fraile solo. Aparece ahora Dani Pérez. Sigue Hugo Fraile. La levanta para Ficero. Ficero en el mano a mano. Y otro. Gol. Qué bueno, tío. Gol. Qué bueno, Ficero. Gol. Del diablo Gabriel Ficero. Cuarto para Porcinos. Me gusta la Kisly Kim for Jobs. Me gusta la carta.